¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, señora? Buenas noches. Buenos días. Esta mujer está muy rara. Sí, sí, está muy rara. Es muy raro que no me haya pedido el café con la correspondencia. Yo habré trabajado con ella fácil cuatro o cinco años. Y si les digo que estén alerta es porque se está armando... ¿Se está armando qué? No, se está armando, se está armando una. Ay, por favor, habla bien de una vez. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Y lo peor, mandaste preso a mi hermano, sabiendo que tanto él como yo te fuimos leales todo este tiempo. Te recuerdo que hace muchísimo, muchísimo tiempo que no soy tu empleada, Franco. Capacidad máxima de cuatro personas, bien. Esto, un día seca. No, ¿qué país? Escúchame, pará bien las antenas, bien las antenas. ¿Por qué hay antenas? ¿Es un insecto, yo? Sí, una mariposa. ¿Qué? ¿Es una loruda? No, no, lo que yo necesito es que vos estés atento a ver si el embarazo de sol es verdadero, si ya está mintiendo o es una fantasía de Martín. ¿Vos es una bolsa de tercoporras? Yo te pregunto, 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 yo te pregunto todo lo que vos quieras. A ver, aguanta, porque no se dio en cuenta, Charupo, vos sos muy tarada. Ahí viene, ahí viene. ¡Mirá lo que sos! ¡Mirá lo que sos! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que sos! ¿Vos tenías que hacer revista? Sí, sí, hay que llamarlo a Charute igual. ¡Estás muy linda! ¡Ay, estoy contenta! Me puse un piercing. Me agarró el maquinista, me lo enganchó. ¿Vos sabés que no duele nada? ¿Con una de esas saca bocado? ¡Ay, no me duele nada! ¿Vos no tenías gripe? ¿Qué gripe? ¿Gripe? ¡Tenía gripe! ¡Ay, mi amor! ¡Tenía gripe! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, mucho gripe! ¡Estaba mal, mal, mal! ¿Y con esto te vas a...? ¿Ves lo que se pone? ¿Un hilo dental? ¿Un corbatón? ¿Un pañuelo? ¡Ya estoy mucho mejor! ¡Me siento mucho mejor! ¡Me siento mucho mejor! ¡Bueno! ¡Ay, Dani! ¡Mirá que estás para un concertino! ¡Richard Clay, hermano! ¡Ay! ¡Viste lo que se usa ahora! ¡Lo levitan! ¡Bueno, vayas! ¡Siempre quien te cose! ¡Chau! ¡Ay, no te puedo decir chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Ay, no me dejes con el que tiene gripe! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡No, pero hablá para el otro lado! ¡No te preocupes! ¡No contagia esto! ¿Qué es? ¿La gripe qué? ¡La gripe de Charly! ¡La gripe de Charlyna! ¡La gripe de Charlyna! ¡Ay, yo también, por suerte! ¡Somos inmunes! ¡Tenemos anticuerpos! ¡Ay! ¡Más estúpida que haces! ¿Me estás pasando facturas? ¡No! ¡No, no, no! ¡Te digo las cosas como son! ¡Mirá, no estoy para atender sensiblerías como esta! ¡Sensiblerías conmigo no, Franco! ¡Sabés que conmigo no van! ¡Es saber dónde estoy parada! ¡Nada más! ¡Está parada del mismo lugar de siempre! ¡Sólo que bajo mayor presión! ¡Siempre trabajé bajo presión! ¡Siempre! ¡Me parece que vos no te das cuenta! ¡A nosotros nos sufre el amor al dinero! ¡Entonces si no apuntamos todos los cañones a lograr que Sol y Gonzalo no se nos escapen como ya sucedió anoche! ¡No vamos a seguir ganándolo! ¡O defendemos nuestros intereses o nadie lo va a defender por nosotros! ¡Y no me digas que te estoy diciendo algo nuevo porque no podría creerlo! ¡Está mi hermano de por medio! ¡Esperaba que actuaras de otra manera! ¡Fa! ¡Nosotros nos unen! ¡Lo mismo! ¡Somos iguales! ¡Amor, sexo, familia unida! ¡Son fueguitos de artificio al lado de la ambición de poder! ¡Entonces si no estamos de acuerdo con esto! ¡Vos estás con el hombre equivocado! ¡Y de verdad me duele! ¡Y además de verdad! ¡Lo lamento! ¡Ay, papá! ¡Largá un poco la botella! ¡De verdad! ¡Te digo! ¡Pareces Telma Virallen desde el abismo! ¡Elizabeth Taylor! ¿Vos no podías intentar ser un poquito gentil con tu padre y compararme con el marido? ¡Por lo menos no con ella! ¡Y con Richard Barton, por ejemplo! ¡Ojalá no termines como él! ¡Alcohólico! ¡Muerto! ¡No, no! ¡Papá, escúchame una cosa! ¡Tenés que tener mucho cuidado con Núñez! ¡Es una mujer con rulos! ¡No hay nada más peligroso que una mujer despechada! ¡Bueno, no! ¡Sí! ¡Una mariquita despechada! ¡Otra vez, Martín! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Pero esta vez la culpa es tuya! ¿Cómo podés ser tan ingenuo y dejarte piscar por Núñez? ¡Pero ella se infiltró! ¡Como un insecto! ¡Como una araña galponera! ¡Y ahora estamos todos pegados en su red! ¿Te das cuenta? ¡Igual si no habló hasta ahora, no creo que hable! ¡No! ¡No la conocés! ¡Eso no significa nada! Mirá, ella te puede odiar mucho. ¿Pero qué es más importante? ¿Qué pesa más? ¿Su amor por la facturación o su odio hacia vos? Parece que pesan igual. Me quiere limpiar y envenenar, me la dojo. ¿Qué haces, chicos? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Vos qué haces arriba de la parrilla! ¡Sos bárbaro, eh! ¡Sos bárbaro vos! ¡Sos un bárbaro! ¿Sabés qué estamos haciendo? Estamos trabajando. Me parece que de eso vos no tenés idea. No, sí, tengo. Alguien me contó una vez cómo era, pero me parece infinitamente aburrido. ¡Sin sentido! Escuchame, Charly, ¿vos no estabas engripado? Sí, ahí están. Sí, pero yo me curé. ¿Qué? Me curé. Tengo buenos anticuerpos. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ojalá yo pudiese hacer las rutinas tan rápido como a vos se te va la gripe. ¿Vos sabés cómo estamos, Toni? Fíjate esto. Estamos mal porque las rutinas todavía no están terminadas. ¿Ves? Bueno, las rutinas todavía no están terminadas. Chicos, pasa, no pasa. Nada, relájense. Con los conductores que nosotros tenemos podemos hacer la plancha. Sí, seguro. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos te volviste a drogar en las horas de trabajo o son los remedios de la gripe, Charly? Eh... Me parece que es la gripe. Chicos, no pasa nada. Relájense, hagan como Sol, que va a ser mamá y no le importa nada. Sol nunca se relaja. Martín tampoco. Ahora, yo digo una cosa. ¿Ustedes creen que Martín es el papá de la criatura? Por supuesto. ¿Quién va a hacer sin Martín? Por favor, la peor. ¿No es solo un manto de sospecha? ¡Charlín! Por favor, te lo pido. Charly, no lo distraigas. Sí, para con el timita de las frases porque la verdad me va a agarrar como... ¿Gana de casarte conmigo y ser feliz? No, exacto. Yo sé cómo, eh. No terminemos de hablar del embarazo, por favor. Nosotros ya lo investigamos, charlamos sobre eso, dudamos. Ya está, ya se terminó, eh. Cosa vieja. Como el amor ese o no sé qué de Martín y Alex. Por favor, qué amor. Yo siempre dudé de ese romance. Ese romance es mentira. Nunca fue y nunca existió. Pero no. Si vos lo mirabas a esa gente y te dabas cuenta que se frotaba. Ay, Álvaro. ¿Quién fue? Ah, sí. Son unos desagradables. Te pido que si no vas a trabajar, te vayas al baño, aunque sea. Bueno, bueno. Y vos también. Bueno, no vas a ser los primeros, los segundos y los terceros. Es una cosa. Señora, es increíble lo que me estás contando. Se da cuenta, la realidad siempre supera la ficción. Es una cosa de no creer. Ahora viene lo más importante. ¿Algo más importante que destruir a Franco? No. No. No hay nada más importante que eso. Pero viene lo que nos va a ayudar a completar nuestro objetivo, Juan. Soy dumbo, señora. Dígame. Tenemos que averiguar dónde lo tienen a Pels. Ajá. ¿Qué pasa, Juan? No, que... No, no. Otra vez me cae la ficha. No puedo creer lo cerca que estuvo de la verdad siempre, señora. Juancito. 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 Es increíble. Te quiero, Juancito. Yo también la quiero mucho. ¿Se da cuenta que ahora estamos a un paso? Hay que tener mucho cuidado. Sí, vamos a andar con mucho cuidado. No te creas que estamos a un paso, Juan. ¿Por qué? Porque hace 20 años que estoy detrás de esto y tengo mucho miedo de que pase algo. No, ahora no va a pasar nada. Yo voy a estar con usted a muerte y ahora vamos a lograr el objetivo. Estás hermoso. Tengo que hablar con Roberto. ¿Qué pasa, Juan? No, eso es lo único que no me cierra. ¿Roberto? Sí, no confío en él. ¿Estás celoso, Juan?